Pues como se habrán enterado, el huracán Laura, que entró como categoría 4, fíjense nomás, allí en Louisiana y Texas, en los Estados Unidos, más o menos al sur y este de los Estados Unidos, pues tocó tierra en Cameron, Louisiana, este jueves durante la madrugada. El Centro Nacional de Huracanes mencionó que había marejadas ciclónicas catastróficas y vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora en curso. Miles de personas ya habían sido evacuadas en zonas vulnerables ante las inundaciones que se esperan. Y pues bueno, ya disminuyó a categoría 2, dos horas después de tocar tierra en Louisiana y registra vientos máximos de 195 kilómetros por hora. Aquí lo menciona el Reforma, igual Telemundo, aquí el Clima, el Centro Nacional de Clima en Houston. El huracán Laura pues había entrado como categoría 4, uno de los huracanes más potentes que han entrado en el Atlántico. Bueno, entró por el Golfo de México, pero pertenece al Atlántico. Y pues la verdad, sí provocó que decenas de miles de personas se quedaran sin luz en Louisiana y Texas, pero hay graves daños materiales. Esperemos que no haya personas sin vida o personas que se encuentren en situaciones complicadas, pero parece ser que sí. Y la de Catrina, a comparación de Laura, Catrina entró como categoría 5 y Laura es 4, entró como 4. Y es uno de los huracanes hasta el momento más potentes del Atlántico que ha entrado con mayor fuerza en este año. Y fíjense, coincidentemente, un mes de agosto, solamente por diferencia de dos días, entró Laura y Catrina, entró el 28 de agosto. Fíjense nomás qué comparaciones. Y aquí lo demuestra Luis Vargas, que es meteorólogo. Gracias por hacer esta comparación, porque fíjense qué curioso es esta situación. En Luisiana, pues obviamente es uno de los estados más afectados por esta situación. En el lago Charles, en Luisiana, hay árboles caídos y cortes de energía durante los primeros estragos de Laura en el suroeste de Luisiana. Pues verdaderamente grave lo que ocurrió. Pues obviamente aquí el consulado mexicano, ante la preocupación de nuestros paisanos, pues que también hay gente allá viviendo en parte de Texas y Luisiana. En Texas entró hacia el este, sureste. En Luisiana también. También entró del lado del suroeste del estado de Luisiana. Y se enfila probablemente hacia el estado de Virginia. Va a pasar por Arkansas. Entonces, va a llegar hasta Virginia Occidental. Entre Virginia y Georgia. O Georgia. Al pendiente de esta situación que se está generando por el huracán Laura. Déjenme poner este hashtag para ver más información. Buenos días a los que están viendo el video inmediatamente. Vean ustedes qué impresionante este huracán. El NOA. El satélite del NOA. Vean con qué fuerza entró. Y dicen que aquí estallaba en rayos. Webcams de México lo comparten. Qué potente huracán. De verdad. Impresionante. Impresionante este huracán. De verdad. Categoría 4 no tiene precedentes al menos en 1957. Este reportero Televisa. Bueno. Vamos a estar al pendiente de las situaciones. Ojalá ahí se encuentren bien. Sobre todo allá nuestros compas mexicanos que viven en esa zona. Fíjense. Este edificio de Luisiana quedó tras el paso del huracán. Ay. Hasta me da cosa ver este tipo de edificios. A mí me da como vértigo de abajo hacia arriba. Y ver así como que te causa una ansiedad. A mí me causa mucha ansiedad ver este tipo de edificios. Pues que queden así como dañados. Y eso que estaba en construcción apenas al parecer. Ahí se ve que hay un corto. Y pues bueno. Hay luego las declaraciones de López Obrador. Perdón. Es que ahorita acabo de ver que me llegó una notificación. Ya me quiere dar risa. A ver si me da tiempo de comentar. Hay muchas notas que mencionar. Y quise comentar esto de Laura. De verdad. Gente allá en Luisiana. De habla hispana. Que ojalá y se encuentren sanos y salvos. Vean. Casas. Estructuras dañadas. Por el huracán Laura. Les dejo la información. Está en categoría 2. Se desplaza como tormenta tropical. Bueno. Ya después se disminuyó a categoría 2. Y ahora. En estos momentos es tormenta tropical. Y se dirige. Hacia Virginia Occidental. Va a pasar por Georgia. Arcansas. Al pendiente de este asunto. Porque. En la parte este. Va a haber. Severos daños. Por esta tormenta. Tropical. Ya ven. Lo que pasó en Tamaulipas. En Nuevo León. En Coahuila. Y hasta en Durango. También. Y parte. De. Si no mal recuerdo. También San Luis Potosí. También tuvieron problemas. Inundaciones. Les dejo la información. Saludos. Compas. Y.